El día que el cura llegó al pueblo, todos se escondieron. Todos menos uno, Juan Bobo. Porque él no sabía cómo eran los curas que habían llegado por el pueblo. Este no era muy diferente de los anteriores. Llegó y obviamente era el único que sabía leer y escribir. Y la gente decía, es que el cura es leído y escribido. Y claro, como fue el único que encontró en el camino, lo agarró para ayudante. Se lo llevó para la casa y le dijo, ¿qué me sirve? El cura pensaba que el pueblo era aburrido y de gente tonta, porque obviamente no era gente leída ni escribida. Así que pensó que a este, que encima le decían Juan Bobo, le podía tomar el pelo y divertirse de lo lindo. Invitó a la gente importante del pueblo, o sea, al hacendado, por ejemplo, y al dueño de la tienda. Y les ofrecía una parrillada. Y ahí tenía a Juan Bobo para hacerle los trabajos. Así que Juan Bobo fue directo y le decía, ¿en qué le puedo servir, padrecito? A ver, a ver, a ver. Pues que yo no soy ningún padrecito, que a mí me tienes que decir cruz, dinero. Y así empezó a tomarle el pelo, cambiándole de nombre a todas las cosas que hasta ahora Juan Bobo había conocido. Cuando Juan Bobo estaba arreglando la cama, le dijo, ya está listo su cama, padrecito. Que eso no se llama cama, que eso se llama potestate. Cuando le arregló los pantalones, los zapatos, que eso no se llama pantalones ni zapatos, que eso se llama caravitate. Y el pobre no sabía. Lo hacía repetir tres veces. Que no, que los pantalones se llaman caravitate. Que los zapatos se llaman chirimires y repite. Y Juan Bobo repetía, chirimire, chirimire, chirimire. Ya se estaba volviendo loco. Luego le dijo que la plantación donde él había trabajado toda su vida no se llamaba así, que eso era bitoque. Y le hacía repetir. Y Juan Bobo repite, bitoque, bitoque, bitoque. ¿Se imaginan ustedes que de pronto le cambian así de nombre a las cosas que han conocido toda la vida? El agua ya no era agua, era clarancia. Y el gato con el que Juan Bobo dormía era paparrasgate. Y el fuego con que él se calentaba era alumbrancia. Y el pobre repetía, alumbrancia, alumbrancia, padre. Digo, cruz dinero, alumbrancia, alumbrancia. La carne era filtrote. Y el burro era filtrata. Y Juan Bobo repitió tres veces que su burro de toda la vida se llamaba filtrata. Y repitió filtrata. Miren, ¿cómo se han reído estos hombres del pobre Juan Bobo que repetía tres veces como aprendiendo a hablar de nuevo? Disfrutaron la parrillada. Bebieron el vino de consagrar. Se fueron por ahí, por el camino. Y el cura se quedó así acostado en la maca disfrutando. Con tan mala suerte. Y se quedó dormido. Y no vio cuando el gato se subió encima de la parrilla donde aún quedaban carbones encendidos. Se le prendió el rabo al gato. Y ese gato se convirtió en una bola de fuego que prendió carrera. Se metió en el sembrío. Con el buen viento que había aquella tarde, el sembrío se hizo un gran fuego. Y Juan Bobo, que como hombre de campo sabía que cuando había buen viento no habría fuego que se apague, se fue corriendo para donde el cura y le dijo, presten ahí atención. Levántate, cruz dinero, acostado en potestad. Te ponte los chirimires y también los gravitates que a papá rascate lo cogeó alumbrancia. Y si no corres a ver clarancia, se te cae el bitoque. Yo me como la filitraca y me voy en el filitroque. Miren, para cuando el cura entendió lo que de Juan Bobo le estaba diciendo, el fuego ya le venía quemando la sotana, ya se le iba a quemar lo principal, alcanzó a apagar como pudo el fuego y desde entonces entendió que los montuvios parecen, pero no son. Con este cuento, que me lo contó un campesino de ese litre, he querido ejemplificar algo que me pasé cesudamente escribiendo así en la computadora cuando me dijeron que estaba invitada a esto de aquí. Yo me sentía así como importante, alfombra roja, eso que cae así, los aplausos ya, el éxito, el Oscar. Entonces, qué nervios, ¿no? Y entonces tenía que parecer inteligente yo, y siempre cometo ese error de querer parecer inteligente. Uno tiene que ser lo que es. Y yo soy cuentera. ¿Y qué podía hacer sino que contar un cuento? Para explicarles la materia de mi trabajo. Y toda la conferencia se suda y se queda, porque yo les quería explicar, empezar explicándoles sobre lo intangible. Verán, este cuento ha sido grabado. Seguramente está en un libro. Es más, está en un libro porque yo lo recopilé en un libro. Pero la esencia de ese cuento nadie la puede tocar. Y ese es el valor de lo intangible, que no es de nadie, pero es de todos. Y esa es la materia de mi trabajo. ¿Sí? Bueno, es intangible. No se puede ver. Ni siquiera se puede ver. Ahí está. No se puede ver, no se puede tocar. Y más grave que eso, yo no voy a hablar de lo intangible en general. Yo voy a hablar del patrimonio intangible. Y más grave todavía. Patrimonio intangible cultural. La rica traducción oral ecuatoriana. Tenemos de eso, pues sí, Ecuador tiene eso. Ya todos sabemos, me parece que aquí todos somos leídos y escribidos. Y por tanto, sabemos que la cultura va más allá de aquellas cosas materiales que se pueden tocar. Que la cultura es todo lo que hacemos. Cómo comemos, qué comemos, cómo nos vestimos. Todo es cultura. Es realmente ese gran compendio de cosas que nos determinan quiénes somos, de dónde venimos. Ojalá para saber para dónde vamos. Y son esos lugares comunes que determinan la esencia del ser humano. Y algo muy interesante. Todo lo que determina nuestro sistema de valores. Lo que somos éticamente. Milagrosamente en Ecuador han sobrevivido a nuestras culturas. ¿No? Milagrosamente. Porque muchas han decidido auto-invisibilizarse. Precisamente para esconderse de sistemas de poder o de sistemas urbanos o de intereses foráneos. Y se han mantenido gracias a la palabra, al arte, a sus canciones, a lo que han transmitido de generación en generación, simplemente a través de la palabra. Porque son ágrafas, muchas, y otros son analfabetos. Y esto se, toda esta, esto está a punto de perderse. Por la falta de mi identidad de historia. Nos han bombardeado tanto con valores de otras culturas que tal vez hemos perdido el orgullo de pertenecer a la nuestra. Tampoco tenemos claros objetivos muy firmes respecto a la formación de nuevas generaciones. Todo esto ha provocado un gran desarraigo. Y por eso el trabajo, por ejemplo, de quienes nos precedieron, que a mostrar dónde queda Ecuador, miren a qué niveles hemos llegado. ¿Dónde queda siquiera? Inclusive hay un documental, acá tenemos cineastas, de que Ecuador es una línea imaginaria. Así que cuando a mí me preguntan cómo hacen para vivir allí, yo digo, bueno, nos ponemos uno al lado de otro. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Así que yo por eso, por toda esta situación, creo en los cuentos. Yo no sé, pero deben ser los duendes de mis cuentos. Yo les juro que no estoy moviendo esto. Son los duendes, yo es que los suelto. Son los duendes de mis cuentos. Míos, porque son de todos. Entonces, a mí me encanta mover las manos. Se están moviendo solo, miren. Lo que quería decir es por qué yo creo en los cuentos y por qué decidí hacerme cuentera y crear una fundación que trabajara en función del rescate de la tradición oral de nuestro país, que es riquísima. Así como la comida, así como los colores de nuestra piel, de nuestros ojos, y como la cantidad de lenguas prehispánicas que aún sobreviven. Es riquísima la tradición de nuestro país, poco conocida como casi todo en nuestro país. Así que me he dado a la tarea de convertirme en cuentera y para ello he tenido que ir a los maestros. ¿Los maestros dónde están? Pues con Juan Bobo. Me he tenido que ir al campo, a recorrer las zonas rurales del país para buscar a los maestros, que son los señores y señoras mayores. Entonces, porque precisamente nos hacen falta estas personas. Verán, el cuantero ha existido siempre, desde que los hombres se reunían alrededor de la hoguera, alrededor del hombre más sabio de la tribu, porque era el dueño de las palabras, o sea, el más parecido a Dios. No es que me quiera vanagloriar, sino que este hombre o esta mujer tenían en su cabeza la verdad. Conocían la historia y la memoria del pueblo. Y por tanto, cumplían una serie de funciones que en nuestro tiempo están divididos en diferentes oficiantes. En aquel tiempo, en ese solo ser dueño de las palabras, se cumplían todas estas funciones. Ahora, por ejemplo, el maestro es quien enseña la sabiduría. Si tenemos algún conflicto que resolver, conciliaciones, reconciliaciones, acudimos a un abogado, a un consejero, a un juez o cualquier otro cuantero. Los preceptos divinos, los preceptos divinos, pues nos los transmiten los curas, sacerdotes, rabinos, pastores. Los misterios del universo, los mediums, magos, brujos, astrólogos. Pero aún nos queda, entre estos deficientes, uno que necesitamos, porque necesitamos siempre a alguien que nos haga reír, que nos haga llorar, que nos haga emocionar, que nos haga recordar nuestra historia. Y ese es el cuentero. Y esa es la labor de un cuentero. Precisamente por eso existen en todas las culturas del mundo. Este es un grío de africano que nos visitó en Guayaquil, en un evento que organizo, que es el Cerro de Cuentos. Y este grío de africano vino y contó historias en su lengua nativa, que es el kikongo, y en francés. ¿Cómo hizo el público? Yo no sé. Pero ahí entra, debe ser lo de las redes de enemigación. Pero se entendieron, se entendieron muy bien. Así que lo que yo hago es, además de ir como todo urbano a robar, este cuento es del señor Rodríguez de Sanlipre, Marco Rodríguez, Marco Antonio Rodríguez. Él es de Salitre, ahora vive en Guayaquil, y es profesor de inglés. Pero su origen es campesino, él me contó esta historia. Y bueno, yo voy al campo, recojo las historias, con un grupo de gente, hacemos audiovisuales para tratar de distribuirlos en los mayores espacios posibles, en escuelas, colegios, universidades, teatros. Nosotros elaboramos exposiciones fotográficas para mostrar el cotidiano de la gente de campo, de los cuanes bobos que hay en el mundo, que son realmente muy filas, y que conocen toda la tecnología tradicional que nos permitiría, por ejemplo, si hubiésemos respetado el saber de los antiguos, que así en el Amazonas le dicen a los cuanteros, sabedores. Si hubiéramos respetado el conocimiento de los sabedores, ahorita no tendríamos, con el dolor del alma, que tener el programa un granito de arena porque nadie se atrevería a ensuciar el mar, porque sabría que el mar es luz. Sabría que no habría que ensuciar el manglar, porque en ellos está ese saber y esa capacidad de hablar. La herramienta con la que ellos trabajan es la palabra, es gente de palabra. Hasta hace unos años, cuando un campesino te daba la palabra, te dios tomarlo en serio. No necesitaba cumplirlo. Y en eso es en lo que trabajamos. Pero como todos estos viejos, que son patrimonios vivos, se van a morir porque así es la vida, va de la manito con la muerte, pues ¿qué podemos hacer más allá de filmarlos, recopilar en ciertos libros, este patrimonio que es tan valioso? Hemos decidido trabajar con las nuevas generaciones, porque de eso se trata, pasarlo de financiación a incriminación. Entonces también tenemos otro trabajo, además de recopilar la información, de pasarla a las plazas públicas, para que todo el mundo se entera, de manera gratuita, la respuesta que hemos tenido, ahí están las peñas, precisamente TED, yo le digo TED por peñas, porque TEDx me suena a TEDx y me confundo. TED por peñas, además que me encanta el español. Entonces es la respuesta que tenemos precisamente en el barrio de las peñas, tanto el regenerado como el degenerado, que ha sido fuente. El degenerado es fuente de un libro muy interesante que creamos como material docente. Ese libro que mencionó Walquiri al inicio, que es Cuentos y Tradiciones del Cerro Santana, Cuentos de Abuelos y Ciruguelas, así como lo dice la gente, Ciruguelas, porque en la riqueza de lo verbal está precisamente esa identificación de los pueblos. Ellos le dicen Ciruguelas y aunque yo sea muy académica y titulada, tengo que decirlo como ellos me dicen, Ciruguelas. Y ahí está lo rico, porque solo lo decimos así, aquí. Entonces trabajamos en transmitirlo hacia los niños, trabajamos con niños de barrios populares que, aunque no tengan tan buena ortografía y problemas de educación en sus escuelas, tienen la palabra viva porque eso se les da a sus barrios y tienen historias que contar. Trabajamos con ellos en una beca de formación de narradores orales infantiles. Sus padres y madres desde el año pasado tienen la obligación de enseñar con el ejemplo. Tenemos el club de lectura para padres y madres y tienen la obligación de ir conformando de a poco, con donaciones, con esfuerzos, con concursos, la biblioteca familia. Y de a poco están formando su biblioteca los niños del Cerrito de Cuentos. Pero antes de que piensen que esta es la gran solución del mundo, quiero decirles que no. Contar cuentos yo lo hago porque por encima de cualquier cosa me divierto. Porque ahí está. El arte como tal no tiene obligaciones de tipo moral. Mi publicación es cero. Y la del artista cultiva la flor bella e inútil de la poesía. Inútil en el sentido del beneficio económico del medio. Lo único que he querido hacer es transmitir mi pasión por las historias. Porque las historias recogen lo que más nos interesa. Lo que más nos importa es lo que hemos aprendido a través de conversaciones. ¿Quién no recuerda los ratos que se sienta con un buen amigo? ¿Quién no recuerda al profesor que no le daba clases? ¿Quién no se trata? Eso es todo. Muchas gracias. Creo que me quedan unos segundos. Creo que me quedan unos segundos. Tengo que hablar de quiénes son las fuentes. Papá Roncon, que espero que todos sepan quién es. Si no se avergüenza, vayan a averigüe. Para eso están las cuestiones del internet y todo lo que los muchachos se han esforzado en explicarnos. Y yo no termino de entender cómo es que funciona. Pero ahí está él. Y él dijo esto. Cuando lo entrevistaron para hacer un libro sobre su vida, él preguntó que ¿para qué? El escritor, el autor del libro le dijo, yo quiero que usted me explique cosas de su vida para que las nuevas generaciones aprendan de usted. Y él contestó, si toda la gente que se fue a la ciudad para estudiar y aprender de los otros regresa donde los viejos, para saber, quiere decir que los negros estamos retomando el timón de nuestra historia. Papá Roncon, ecuatoriano, esmeralda, borbón. Gracias.